El cien pies es un bicho muy raro, parece que son muchos bichos atados Yo lo miro y me acuerdo de un tren, le cuento las patas y llego hasta cien El cien pies es un bicho muy raro, parece que son muchos bichos atados Yo lo miro y me acuerdo de un tren, le cuento las patas y llego hasta cien Cien pies, cien pies El cien pies es un bicho muy raro, parece que son muchos bichos atados Yo lo miro y me acuerdo de un tren, le cuento las patas y llego hasta cien Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho... ¡Uy ya me perdí con este cien pies! El cien pies es un bicho muy raro, parece que son muchos bichos atados Yo lo miro y me acuerdo de un tren, le cuento las patas y llega hasta cien Cien pies, uuh cien pies, uuh cien pies Cien pies Yo soy la gatita Carlota, en mi casa tengo una hada que es muy linda y que se llama mamá